Ah, JCP, I'm French, inexplicable, lo fabuloso, tamasta, el boy, el don del chon, el boy Nuestro amor fue ingenuele, inexplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Nuestro amor fue ingenuele, inexplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Mami, explícame por qué me engañaste, si todo te lo dimotilizaste y fue mucho lo que yo en ti invertí El dinero no importa, pero el tiempo sí, al fin acabo, volteo y no estás ahí, te perdí Pero sé que no olvidarás, esos momentos inexplicables Esperaré que tú me llames y me hables, y que ojalá no sea muy tarde Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar No puedo comprender, por qué me utilizaste de esa manera Te di mi corazón y me engañaste a la primera Misionera, pago en el mundo como un alma en pena Pero mis lágrimas no las derramo por cualquiera No veo las novelas, pensé que la historia sería igual Un mundo lleno de alegría y felicidad Lamentablemente decidiste fallar, y nuestra historia terminó en un mal final Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Nuestro amor inexplicable fue, no lo quise entender Pero ya murió, ahora tengo a otra, que a ti te superó Que me quiere de verdad, que me ama de verdad, que me hizo olvidar Todo lo malo vivido contigo, esto sí es amor, y tengo a Dios detestido Una malvada, una mala mujer bandida, pero con el tiempo sanaron las heridas Heridas que tú le hiciste a mi corazón, que fueron resultados de tu traición Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Y te preguntaré, mami dime en qué fallé, que yo sepa en nada Si la calienta aquí fue usted, que jugó con mi corazón ¿Cómo fue posible que en tu cartera yo me encontre un condón? ¿Qué faltón? Bola fueroza, y durmiendo en el mismo colchón ¿Qué faltón? Me saliste muy monstruosa, en la misma cama y en la misma vitrallón Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Nuestro amor fue inaplicable, sin amor fue puro porque me engañaste Traicionaste, con mi corazón jugaste, pero no voy a llorar Yo Frank, el Big Nango de Moda Dile, es una colaboración del Don del Tongue JCP and Fresh, Los Fabulares Nacionales Big Nango, Dile Frank, Dile Roland, Malak del Toro Yo Frank, Miami Promotions Yo Pirate, on the door Pirate, Pirate, Pirate Tropical Music ...yep 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 ¡Gracias!